hola mirabel hola isabela estáis preparadas para pasar una tarde súper relajante sí genial a ver quién quiere empezar con un baño relajante de espuma yo 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 por fin yo 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 es que llevo una semana súper estresante y necesito relajarme vale a mí no me importa yo sólo vengo a hacerme la manicura la pedicura y a ponerme las mascarillas perfecto chicas venga y tal vestuario a cambiar los y venir que empezamos yo vi bueno chicas pues como ya está listas cada uno a lo suyo tú mirabel al jacuzzi y tú isabela a la camilla que te voy a poner una mascarilla mira mirabel el agua ya está lista uy que calentita y mira cuánta espuma genial me quito el albornoz y voy para adentro hola guapatos que bien se está aquí que relajación venga isabela es tu turno me habías dicho que querías una mascarilla verdad sí es que tengo la piel muy seca quería una mascarilla hidratante pues mira isabela esta mascarilla de gel de aloe vera es perfecta para ti porque deja la piel súper suave a ver que te la pongo y luego tienes que estar quince minutitos con ella isabela mira por aquí que te voy a hacer una foto no fotos no mirabel pero una vez que no estás perfecta jo mirabel como me hagas una foto así me enfado no te preocupes isabela que es una broma para nosotras bueno vale ya estere a ti también ya verá que te tocara ya está bueno pues voy a meterme otra vez en el jacuzzi uy que poco es como más tengo voy a echar más aquí le tengo Ya está, ahora está perfecta Me voy al agua Ups, creo que me he pasado un poquito Chicas, ya estoy aquí Vengo a quitarte tu mascarilla, Isabel Pero Mirabel, ¿pero qué te ha pasado? Nada, Mónica Un pequeño aparcante con la espuma Pero no te preocupes, que estoy bien Bueno, vale, aunque no soy yo Si te habrás podido relajar mucho Venga, le he quitado la mascarilla a Isabela Le he hecho cremita Y tú te pasas a la camilla Que te voy a dar un masaje relajante Bueno Isabela, pues ya ha pasado el tiempo Te retiro la mascarilla Te retiro los restos Con esta esponjita Ya está Cojo la cremita hidratante Y te la aplico Ya está lista Venga Isabela Pues siéntate en el sillón Que ahora vamos con la pedicura Y manicura Vale, genial Wow, la piel me ha quedado super suave Gracias Isabela, aquí tengo el spa Para los pies Con bolitas de orbit Ya verás como te gusta Ay, que cosquillitas me hacen Y ya por último Para que te relajes más Aquí tienes una infusión Gracias Mira, Bel Ya estoy contigo Te voy a dar un masajito En todo el cuerpo Esto te va a relajar Más que el jacuzzi Pero si está roncando Pero bueno Pues si que el ha relajado Con el masaje Que se me ha dormido Mira, Bel Pues nada Lo voy a dejar que descanse Y voy a seguir con Isabela Determinado Estaba buenísima Genial, Isabela Venga Pues ahora te hago la manicura Un poquito la pedicura de los pies Y ya estáis listas Cojo la lima A ver Que tenemos las uñitas Como tienes una buena medida No hace falta que te las cortes Ya está Y ahora El pinta uñas Yo creo que este Le va a quedar genial Con el vestido Por cierto ¿Qué es lo que está haciendo Mirabel? Pues Mirabel se ha dormido en la camilla Así que vamos a hablar bajito Se ha dormido Se me ha ocurrido una cosa Le voy a grabar un vídeo Así que ronca Ya está Pero bueno Vaya dos traviesillas Venga anda Que termino con la manicura Ya está Cojo la piedra de las durezas Ya está Y te echo Premito en los pies Isabela ¿Quieres que te pinte las uñas? No, no Gracias No me las pintes Bueno Isabela Pues ya está lista Habrá que despertar a Mirabel Que sigue durmiendo Mirabel Mirabel cielo Despierta Uy Yo no he sido Yo no he sido Mirabel soy yo Que estás en el spa Es que te habías dormido en el masaje Vale, vale Lo siento Es que esta camilla es súper cómoda Y después del jacuzzi Ya me imagino Venga cielo Aquí tienes tus gafas Gracias Bueno chicas Pues muchas gracias por venir al spa Espero que os vayáis para casa Muy relajadas Claro que sí Ha sido genial Sí, sí Mirabel Tú sobre todo Porque vayas y esta cita Que te has pagado Róncabas y todo Qué dices Isabela Yo no ronco Sí, sí Tengo pruebas ¿Cómo que tienes pruebas? Pues como tú a mí Ahora Vámonos para casa Uy Isabela Esto es para nosotras No solo enseñas a nadie Uy Jejejeje